De acuerdo a los datos proveídos por la Dirección de Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia, en la semana comprendida entre el 13 de marzo y 17 de marzo, se realizaron 74 audiencias, lo que representa el 40%, mientras que se suspendieron 111, es decir, el 60%. En base a lo informado, la incomparecencia sigue siendo la principal causa de la suspensión de estas audiencias. Esta semana nos vimos con un bajón considerablemente grande que nos devolvió, digamos, en nuestro punto de inicio. Sin embargo, eso se considera en flutuaciones normales dentro de lo que es la carga de trabajo del Poder Judicial. Este es el cuadro comparativo. Estos son los motivos. Creció grandemente el de pedido de suspensión, casi alcanzando al de incomparecencia, y aumentó otra vez un poco el problema del traslado a la penitenciaría. Por otro lado, la Corte Suprema dispuso una auditoría a los juzgados de la niñez y la adolescencia desde la próxima semana, para facilitar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. Tenemos conformados ocho equipos de trabajo de los auditores, liderados por especialistas en el fuero de la niñez, y vamos a empezar por aquellas circunscripciones del interior del país. Queremos llegar un poco a las personas con ciertas desventajas en cuanto al acceso a la justicia, los sectores más vulnerables, y es una preocupación del Poder Judicial una constante sensación de malestar en cuanto al tiempo que tardan los juzgados de la niñez en dar una respuesta, incluso al trato que reciben los prestadores del sistema de administración de justicia. Los datos fueron dados a conocer durante la habitual conferencia de prensa brindada por el abogado Mario Eliseche, director de Auditoría de Gestión Judicial.